Vienen cosas muy positivas en materia turística, sobre todo que el turismo médico se ha venido incrementando. Ha habido un gran desarrollo en materia de turismo fronterizo. Como se los dije, tan solo de enero a octubre ya se internaron 17.4 millones de turistas fronterizos y sobre todo que ya hay una derrama superior a los mil millones de dólares. Ahí se ha manifestado un 21.4% de incremento. Quiere decir que ya nuestro país se convirtió en el segundo lugar, tan solo por abajo de Tailandia en turismo médico y primer lugar en consultas dentales. Así que hay un panorama positivo, sobre todo para Tamaulipas, tierra de gente grata, cálida como todos ustedes.